Y luego después también ahora os voy a enseñar, ¿vale? Aquí habrá también otra radio, ya llevamos 1, 2, 3, 4, llevamos unos 7 localizaciones, quedan 3 que están en el túnel 11. Y ahora aquí se coloca la cinta, yo la coloco, ¿vale? Luego las grabaciones, os dejaré un link donde se pueden oír las grabaciones, ¿vale? Pero se colocan en esa máquina, ahora volvemos porque aparecen bichos de estos que los odio bastante. No me da tiempo a piratear, paso. Y nada, como habéis visto se coloca en esa especie de armario, se colocan las 6 cintas. Luego después tenemos también otra radio aquí arriba que es la más escondida. O sea, nadie supo sobre lo de Samantha y todo eso hasta bastante tiempo después de que saliera el mapa porque esta radio está muy escondida. Ahora si me deja a los zombies os la enseño. Está ahí arriba. Entonces casi nadie lo sabía. Entonces teníamos que esperar incluso hasta que la excavadora Omicron creo que es nos dejara sin oxígeno para luego después poder pasar. Y bueno, me estoy dando cuenta de que me estoy quedando sin balas. Espero que esté... Vale, me he muerto. Como ya he dicho, soy muy malo. Espero que esté la caja por ahí. Sí, menos mal. A ver si aguanto hasta comprar algo en la caja. Vale, la fama. No me gusta mucho pero mejor que nada. Y... Bueno, ahora voy a dejar un cojo, ¿vale? Porque quiero ahora enseñaros lo de la radio y demás. Eh... Y luego ya continuaré con el gameplay. Creo que YouTube solo me deja 15 minutos porque no he pedido partners ni nada. Ahora voy a dejar un cojo que se me ha olvidado. Eh... Y me pongo a mirarlo en la radio. Y luego sobre eso de los 15 minutos pues creo que YouTube no me deja subir más de 15 minutos de vídeo. No lo he probado pero creo que no. Así que dividiré si no esto en dos partes. Y luego ya subiré... O sea, tengo pensado subir el vídeo. Este es de las radios que me habéis pedido. Eh... Si queréis subo también las radios de otros mapas. Si lo veis necesario. Lo que queráis. Eh... También un vídeo analizando... Eh... Tenía pensado analizar las canciones porque ahí hablan sobre el demonio. De que se supone que está en el líder y esas cosas. Y cómo va controlando a Samantha y a Richtofen poco a poco. Eh... Entonces eso también es uno de mi... Eh... De mi idea. Y... Eh... También tengo pensado... Eh... Continuar con la historia de Zomi. Claramente está el capítulo 3. El capítulo 3 creo que es el más largo. No sé si voy a tener que dividirlo en dos partes porque... Eh... Es largo y... Abarca creo que 5 años de la historia. Pues... Mierda. Bueno, pues nada. He muerto. Así que esto no se divide en dos partes. Ahora... Volvemos a empezar si eso y divido... Que... Vaya gameplay más raro se me ha quedado. Eh... Pues nada. En el gameplay este entonces hemos visto... Hemos hablado un poco sobre lo de las cintas. Hemos hablado sobre lo de Maxi y Richtofen. Hemos hablado sobre lo que voy a hacer en el canal. Que tengo pensado... Varias ideas. Continuar con la historia de Zomi. Y... Que como ya he dicho el capítulo 3 abarca unos 5 años así. Y pues me va a costar un poco más. Y luego después también tengo... Por ahí... Eh... Otras ideas. También me gustaría jugar una partida con... Con vosotros. Tengo algunos suscriptores... Con los que he estado hablando y tal. Pues los tengo agregados. Eh... Agregado aquí a la Play. Porque no tengo a mucha gente con la que jugar y tal. Eh... Y también si no... Eh... Por los 5.000 suscriptores y eso. Podemos también hacer... Eh... Podemos jugar un... Un modo pena. O jugar una partida normal de zombies con... Suscriptores o lo que sea. Y... Bueno... Lamento lo de las cintas. Lo he intentado explicar. Pero me muerde... Eh... Lo de las cintas lo explicaré mejor entonces en un vídeo aparte. Indico la localización de las cintas y demás. Eh... Como habéis visto... Soy malo en individual. Pero... Eh... Jugando en equipo y tal. Soy bueno. Lo que pasa es que aquí me confío mucho. Bueno. Tampoco soy bueno. Mira la cinta vuelve a aparecer aquí. Y... Nada chicos. Este gameplay ha sido un poco raro. Intentaré mejorarlo la próxima vez. Este es mi primer gameplay. Vale. Entendedlo. Por favor. Y... Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. O lo que sea. Espero que esto os haya gustado. Tampoco he hablado mucho. Pero... Bueno. Provento que en los próximos vídeos lo haré mejor. Además intentaré jugar con gente y tal. Para que me den más conversación. Porque aquí hablando yo. Eh... Monólogos. No me gusta mucho. Pero... Eh... Bueno. Nos vemos en los próximos vídeos. Ya sabéis. Ya os he dicho lo que voy a subir. Y... Nada. Pasadlo bien. Y... Adiós. Un buen final para un buen guerrero.